Hola, protege tu microentorno y cuida lo que más te importa. ¿Sabías que la superficie de los objetos que tocamos cotidianamente están más contaminados que la tapa de un váter público? Te voy a contar los beneficios que este producto tiene porque aplica una capa protectora resistente a la suciedad y a los ataques bacterianos. Vamos a empezar a nombrar cada una de las ventajas. Seguridad antibacteriana, prevención de olores, los olores, ¿sabes que se mantienen en la superficie? Pues con esto los vas a prevenir. Función fungicida permanente, priva los ácaros del polvo doméstico totalmente, prevención del crecimiento del moho en cualquier superficie, prevención de micro arañazos y reducción del daño, mejorando el coeficiente de fricción. Yo sé que son palabras técnicas, te protege la superficie. Facilita la limpieza y la eliminación del polvo, el volacal, el ojín, los hongos, absolutamente todo. Promueve la comunidad y al final el bienestar y la seguridad. Es totalmente libre de halógenos. Te voy a explicar algo más. ¿Quieres saber cómo todos estos beneficios que te acabo de decir se aplican en tu día a día? Te lo resumo. Cada vez que tocas una superficie, dejas huella de virus, ácaros, bacterias, todo el tiempo, cada vez que entras y sales. Si lo desinfectas con productos tradicionales, los vas a eliminar. Sí, los vas a eliminar totalmente. Ahora, tú puedes elegir desinfectar este pomo de la puerta 10 veces al día durante los próximos 3 años, que son un total de 1.095 veces. Por cierto, 1.095 veces solo para este pomo. O bien realizar una aplicación nanotecnológica que lo aplicas una vez y dura 3 años. Hablamos de una vez contra 10.095 veces. Tú decides si quieres manejarte con productos de toda la vida, que son perfectos, o quieres subir un nivel de protección para tu casa, tu familia, para que el virus no se te meta en casa. Más vale prevenir que curar. Entra en el enlace en la página de venta en albato.com o también lo puedes comprar en Amazon. Sigue informándote. Y cuando tengas la seguridad de comprarlo, cómpralo. Porque actualmente hay un 80% descuento debido al estado de alarma en el que vivimos. Nosotros ya mismo estamos aplicándolo por todos lados. ¡Suscríbete al canal!